en el marco de la Expo de Mariano Roque Alonso. Y en una de ellas conversamos con el señor Sebastián Barreta, directivo de una conocida firma de productos para la inmunización de animales, y nos dio su opinión sobre la posibilidad de que los países dejen de vacunar contra la fiebre astosa. Latinoamérica, en particular el Mercosur, que es el 40% de las exportaciones de carne bovina del mundo, tiene un estatus sanitario en lo que refiere a bovinos que es muy destacado y que se ha logrado abrir una cantidad de mercados importantísimos a lo largo y ancho del mundo. O sea, hoy el mundo en gran parte para la comercialización y el consumo de carnes y de proteínas bovinas necesita de esta región del Mercosur. Países que han tenido brotes de fiebre astosa en los últimos tiempos. Tenemos los ejemplos de países como Uruguay que han logrado exportar y abrir mercados en todo el mundo, en el caso de Corea, por ejemplo, y exportar carne a esos países con el estatus de libre de fiebre astosa. O sea, el país es libre de fiebre astosa y es soberano de decidir sus productores, los productores ganaderos uruguayos, así como en gran parte también los argentinos, están convencidos de que sostener la vacunación como herramienta de control es una muy buena forma de preservar el estatus sanitario. Hemos visto en los últimos años lo que pasó con el brote de astosa en Indonesia, que estaba libre y después de 40 años tuvo un brote. Hace dos meses, en mayo, hubo un brote de astosa en un país como Corea. Hemos tenido ejemplos a lo largo y ancho del mundo, ¿no? O sea, aquí en 2011, 2012 hubo brotes de astosa. La situación endémica de Venezuela también se conoce, que esto produjo brotes en 2017 y 2018 en Colombia. Hemos tenido el aprendizaje del African Swine Fever, que dio la vuelta al mundo. Hemos visto lo que está pasando con la influenza aviar y el aprendizaje del COVID, ¿no? Hoy las enfermedades transfronterizas, estas enfermedades virales altamente transvisibles, son difíciles de controlar y cuando se tiene una vacuna de alta calidad, de alta potencia y es bien tomada por muchos de los productores de esta región como para tener ese resguardo de que se puede cuidar del estatus sanitario aplicando prevención y aplicando vacunas, como decía recién, como herramienta de control.